acompáñame un día al veterinario me van a vacunar y a cortar este greñero nada más que estoy esperando a que estos humanos compren sus tacos ya llegamos y aquí me van a dejar un ratito es en pet master veterinaria está en piedras negras coahuila ay mami ya me arrepentí bueno me dejo pero me darás un premio va a la primera segunda no me dolió tanto como pensé mi mami me dejó y se fue a los juegos de la macroplaza ya que está muy cerquitas de la y en menos de una hora ya estaba listo ya regresaron por mí ya no tengo pelito de cachorro bueno sólo en mis orejitas así que ya me veo de otro color más claro estoy muy feliz con mi nuevo look bye amigos los